Vuelvo loco, loco, loco Eres un miserable No me vuelvas a comparar con ella Es tarde, mi amor, me quiero ir Gracias por todo, Isabel De nada, adiós Buenas noches, padre Buenas noches Hay que hacer algo con Majo Está terrible, está insoportable Bueno, quizá le faltó guía de un padre, ¿no? Uy, perdón, tú habías sido el padre Déjate de ironías, ¿quieres? Eso no ayuda Y tampoco ayuda que hayas regresado a ver esa mugrienta ¿Me estás siguiendo? Así que ahora te vendes por un hombre, ¿no? Jimena es la mamá de mi nieta Y Gonzalo está con ella Esa es la verdad Me guste o no Yo no tengo nada más que hacer Ahora es la madre de tu nieta Ay, no me molestes, Toña, ¿ya? Además, la que está en falta eres tú o yo Bastante descalabro hiciste hoy ¿Qué, te sorprende que no confíe en ti? Te advertí que no volvieras a verla No fui a verla a ella Tenía que despedirme de la familia Tenía que poner punto final a la relación Y claro, manteniéndolos con mi dinero Teníamos negocios Habíamos iniciado una microempresa Bueno, cosas que tú no entiendes Te dije que no quería que volvieras a verla Y lo seguiste haciendo Ya me tienes aquí en tu casa ¿Qué más quieres? No me artes, Victoria Porque mi paciencia tiene un límite Y mi paciencia también tiene un límite, imbécil Ahora vas a ver de lo que soy capaz A ver, Blanquita ¿Cuánto tenemos para invertir? Bueno, si sacamos lo que hemos gastado en gasolina Y en movilidad Nos quedan unos 350 ¿Y cuántas bolsas de cemento necesitamos? Ah, no tengo idea Habrá que consultarle a alguien que nos asesore, ¿no? Ya, pues entonces llamemos a... No, 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 ni se le ocurra No me llame a Casimiro ¿Ah? Ese es un mirón Ay, Blanca ¿Qué? El hombre sabe hacer su trabajo Y el que te quiera cortejar No es ningún pecado Que vaya a cortejar a su abuela Mujer Mira, las recomendaciones que nos dio la vez pasada Fueron amenazas Ahorramos Porque invertimos solamente lo necesario en materiales Ese cemento sol que nos recomendó es recontra bueno Si no fuera por su ayuda La pared seguiría tirada en el suelo El cemento no lo trajo él Lo trajo Gonzalo Que tampoco es santo de tu devoción, ¿verdad? Si tuviéramos que trabajar solamente con la gente que te cae bien ¿Nos quedaríamos con quién? Con el doctor Sergio Y ese de levantar pared no sabe nada Bueno, ya está bien Llame al tal Casimiro Pero ni sueñe que yo lo voy a atender ¿Ah? Hola Hola, mamacita, ¿cómo estás? ¿Qué hacen? Cuéntame, amor, ¿y tú? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Sí, todo bien Tengo que seguir preparando la comida ¿Qué hora hay que entregarla? En una hora, no me digas que no la tienes lista Se echó a perder Ay, por Dios Mami, no te preocupes Tengo todo bajo control ¿Cómo no me voy a preocupar, mamacita? Si faltan los helados Todavía no hemos avanzado nada Mami, voy a hacerlo todo esta noche No te preocupes Bueno, yo te ayudo No, no quiero que me ayudes Quiero que... Perdón, perdón Quiero que salgan de la cocina para poder trabajar Necesito ocupar mi mente con otra cosa Vayan ¿Quieres comer algo? No, estoy cansada Solo quiero echarme Bueno, vamos al cuarto No, pasa bien Ven Qué pena lo de esta noche Tu mami se sentía pésimo Pero creo que se alegró cuando le conté Que le pondremos a la bebé Isabela No me dijiste nada Es que era una sorpresa Pero claro La mujercita de esa la malogró Está celosa Está un poco... Loca ¿Qué te dijo? Nada, no importa, no importa Vamos a que descanses ¿Y tú? Yo todavía tengo trabajo que hacer Entonces te acompaño ¿No vas a descansar? Solo quiero estar contigo Pronunciar Pronunciar Abregarlo entre mis labios Y repetirlo si te extraño Y voy guardando en mi memoria Tú criticas, insultas a Gemina Pero en el fondo Creo que son exactamente iguales Idiota Nunca más en tu vida Me vuelvas a comparar con ese imbécil ¿Me escuchaste? Eres un miserable No me vuelvas a comparar con ella Para verme tan tuya Innegable placer Descubriendo ese momento Hecho para acariciar Y robarnos ese beso Sin más excusa que empezar Lorena, dile a David que suba, ¿sí? Sí, como no, tío ¿Cómo es? La mia principessa ¿Por qué es tu bambino? Sí, mi bambino y que magia Así que de noche Mi bombón Mi bomboncita Mi bombón Cioccolato 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 aquí Cioccolato Cómo te amo, caro mío Cómo te amo Caro mío Caro mío Caro, caro, caro mío Caro mío Ay, ay, ay Tío Eh, eh Don Enselmo Sí, sí Yo, yo se lo llevo Yo se lo llevo Lorena ¿Se puede saber qué hace este tipo aquí? ¿Acaso trabaja acá? Listo, el primer piojo Pioja número dos Piojo número tres Ahí Ah A desayunar Pero si es temprano Aquí en madruga Dios lo ayuda ¿No has escuchado eso? Sí, pero tan temprano ni los gallos ¿Qué hiciste? ¿No has dormido anoche? Padre, estoy hiperactiva Se me recargaron todas las baterías Pero me van a durar unas horas más nomás Porque ahorita se me apaga el televisor así Oye, mami ¿Y la carapulcara? Mami, terminé con todo el pedido Hasta hice tamales de yapa Ahora solamente hay que entregar el pedido de la mañana y ya Listo Increíble ¿Y todos los helados? Terminé todititos Qué bueno Ahora solo hay que pedirle a Chabelita que nos preste el congelador para que se cuaje Ajá ¿Hiciste todo esta noche? No les dije que necesitaba mantener mi cabeza ocupada en algo, trabajar Bueno, eso fue lo que hice Ya, ayúdame con esto, padre, con los tamalitos Eso que se los lleven Hay que poner todos los helados en una caja también Ahí está Oye, ¿pero compraste cajas? Sí, sí, sí Los compré todititos Ah, qué bueno ¿Cómo es eso que tienen una empresa? Están trabajando en una microempresa de producción de helados de lúcuma Les va bastante bien ¿Y eso dónde queda? En el mismo orfanato, ya les quedó chico Es por eso que quieren conseguir el préstamo Los insumos los sacan de unas plantaciones de lúcuma que tienen ellos mismos Ahora, lo interesante de todo esto Es que este proyecto surge como una necesidad para sostener el orfanato Y si eso no prospera Significa que le quitarían la tenencia de los chicos porque no tienen forma de presentar y mostrar sus ingresos Perfecto Da la orden que queme en ese lugar Lo que yo necesito es pagarle sus honorarios ¿A quién? ¿Al italiano? Sí ¿En qué trabaja? Es, eh... ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego, padre! ¡Fuego! ¡Se quema todo! ¡Se quema todo!